Las pequeñas revoluciones, lo sabe usted, se dan en casa. Si usted trata igual a su hijo y a su hija, esa es una gran contribución a la sociedad. Si usted, para tomar una decisión, lo lleva a cabo en una decisión familiar, está creando un pequeño paso que se vuelve una gran revolución social. Hoy, en Certezas y Paradojas, hablaré con la encargada de la Secretaría de la Mujer en Gobierno del Estado, Adriana Rivero Garza, que es abogada y que es historiadora, respecto a su tesis doctoral y respecto a los estudios y estas pequeñas grandes revoluciones que han hecho las mujeres, transformando nuestra manera de entender, de pensar, de ver el mundo y de ver a las mujeres. Adriana Rivero Garza es abogada y es historiadora, y hoy se hace cargo de una oficina nodal para gobierno del Estado, que es la Secretaría de la Mujer. Pero de eso no quiero platicar. De lo que yo quiero platicar es de tu tesis doctoral, esta tesis doctoral en la que enfrentas el tema de la mujer desde tres opciones, desde tres grandes focos. Pero vamos por el principio, ¿de qué va esa tesis? Comentarte, soy abogada de formación, soy feminista convencida y soy historiadora, doctora en historia. Platicarte un poco sobre el trabajo de investigación doctoral que estuvimos realizando durante cuatro años, hace referencia a cuál era la condición de las mujeres en el siglo XIX, cuando se elaboraron los primeros códigos civiles en el Estado de Zacatecas. Debo decirte, adelantarles que el Código Civil del Estado de Zacatecas de 1829 fue el segundo código en México que se realizó. El primero es en Oaxaca, y ese sí es el primer código iberoamericano que incluso estableció el derecho de la igualdad entre los sexos. En el artículo 17 es el primer código, incluso ni el Código de Napoleón estableció este principio. Bueno, contarte que la investigación que se realizó estaba muy enfocado a cuál fue la participación de las mujeres cuando se realizaron estos dos códigos civiles en Zacatecas. Uno, como ya te mencioné, es de 1829, el otro es de 1870. Atiende a dos contextos históricos diferentes, sin embargo, sí se ve una continuidad en el reconocimiento de algunos derechos. No el de igualdad, Zacatecas, por supuesto, no reconoció en sus códigos el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, pero bueno, sí se pudieron encontrar, digamos, grandes avances en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Como ustedes saben, las mujeres en el siglo XIX eran consideradas personas incapaces y dependientes de los hombres. ¿Qué significa esto? Que las mujeres de aquella época necesitaban la autorización de un varón, ya fuera su papá, su esposo, su hermano, para poder realizar algún tipo de acto jurídico, por ejemplo, poder contratar, poder vender, poder trabajar en algunos espacios que les estaban permitidos. Por supuesto que ellas no estaban contempladas para poder hacer las leyes. Eso sí, bueno, es un derecho que se reconoció un siglo después. Sin embargo, ¿qué sí pudieron hacer las mujeres? En ese trabajo de investigación pudimos encontrar que hablo en plural las mujeres porque el trabajo que se realizó no solamente tiene este enfoque de derecho y de historia, sino que también tiene un enfoque feminista que permite utilizar categorías para estudiar a las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida. Y entonces revisamos a las mujeres, por supuesto, amas de casa, que eran la mayoría, cómo ejercían esos derechos. Y en los expedientes pudimos encontrar, en algunos, no todos, tampoco no se puede generalizar, pero en algunos expedientes encontramos que aunque las mujeres estaban obligadas a entregar un permiso para litigar en materia civil, ellas en su escrito decían, yo, fulanita de tal, recuerdo a una mujer que se apellidaba del Real, dijo en su escrito de demanda, yo no necesito representación de ningún varón, yo me represento a mí misma. Eso fue aproximadamente en 1843. Eso es muy revolucionario. ¿Por qué? Porque en la práctica las mujeres, aunque no se les estaba reconocido, ellas lo practicaban, además lo necesitaban, porque no podían limitarse el ejercicio de sus actividades diarias a la autorización de un varón. Posteriormente a esa mujer nos llamó muchísimo la atención, pudimos también darnos cuenta que las mujeres, cuando se autorrepresentaban, la mayoría de las veces hacían referencia a su familia, a sus hijos y a hijas. Es decir, no solamente decían en los escritos que se representaban a sí mismas, sino que también representaban a sus hijos y a sus hijas. Eso también es muy revolucionario, porque, bueno, en ese siglo, la patria potestad mayoritariamente se le otorgaba al varón. Entonces, el varón es el que tenía el dominio, no solamente sobre la mujer, sino sobre toda la familia. Y entonces, estas mujeres destacaron por decir, hey, yo también represento a mi familia, y yo también voy a los juzgados, sobre todo civiles, para ejercer los derechos no solamente míos, sino también los de mis hijos e hijas. Bien, esto solo anota a un estudio sobre el siglo XIX. Nada que ver con la realidad. Esto es Certezas y Paradojas. ¡Gracias! ¡Gracias!